El Hotel Union Real ofrece alojamiento con conexión wifi gratuita en Cusco. También proporciona aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones tienen televisión por cable y baño privado con ducha. El establecimiento cuenta además con recepción 24 horas. El Hotel Union Real se halla a 5 kilómetros de la estación central de autobuses y del estadio Inca Garcilaso de la Vega. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com